Vamos a ver dependiendo del grupo sanguíneo del paciente, qué tipo de sangre puede recibir y a qué pacientes, dependiendo de su grupo sanguíneo, les puede donar la sangre. Entonces, esto depende de la clasificación ABO, o sea, depende del grupo sanguíneo del paciente y también depende de que si tiene o no el antígeno RH. Entonces, lo del antígeno RH lo vamos a ver en el siguiente video. Ahorita nada más vamos a ver con respecto al grupo sanguíneo, o sea, si es A, grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB o grupo sanguíneo O. Nada más con respecto a eso, qué tipo de sangre puede recibir y sangre a qué pacientes se le puede donar. Nada más con respecto a la clasificación ABO, no con respecto a lo del antígeno RH, esto está en el siguiente video. Entonces, ya vimos que los pacientes que tienen grupo sanguíneo A, esto quiere decir que su glóbulo rojo, su glóbulo rojo en su membrana expresa lo que llamamos el antígeno A. Dijimos, este va a ser el antígeno A. Entonces, vamos a poner aquí el antígeno que se expresa en la membrana del glóbulo rojo. Aquí vamos a poner el anticuerpo en contra de qué antígeno vamos a tener, dependiendo del grupo sanguíneo del paciente. Aquí vamos a poner qué sangre puede recibir, aquí sangre a qué paciente le puede donar, y aquí qué pasa si le damos sangre de la que no puede recibir, que es que va a tener una reacción hemolítica. Que ahorita vemos eso. Entonces, el paciente con grupo sanguíneo A es grupo sanguíneo A porque nada más expresa el antígeno A en su membrana. Entonces, ¿qué antígeno expresa en su membrana o qué antígeno tiene en su membrana de su glóbulo rojo? Este es el glóbulo rojo. Este es el glóbulo rojo. Nada más expresa el antígeno A. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Así. Más o menos este es el antígeno A. El paciente con grupo sanguíneo B nada más expresa el antígeno B. Este es el glóbulo rojo del paciente con grupo sanguíneo B. Y nada más va a expresar así el antígeno B. Dijimos el antígeno B es más o menos así. Entonces, aquí nada más va a tener el antígeno B. Y digamos que el antígeno B es más o menos así. El paciente con grupo sanguíneo AB expresa los dos antígenos. Entonces, vamos a tener un glóbulo rojo que tenga tanto el antígeno A. Entonces, aquí va a tener el antígeno A. Y también va a tener el antígeno B. También va a tener el antígeno B. Y el paciente con grupo sanguíneo O es un glóbulo rojo que no tiene ningún antígeno en su membrana. Entonces, no expresa ningún antígeno. Ahora vamos con los anticuerpos que podemos encontrar, que esto ya lo vimos en el video anterior. Entonces, el paciente que tiene el grupo sanguíneo A tiene anticuerpos en contra del antígeno que no tiene. Él nada más tiene el antígeno A, nada más expresa el antígeno A. Entonces, va a ser un anticuerpo en contra del antígeno que no expresa. Que antígeno no expresa, no expresa el antígeno B. Entonces, el paciente con grupo sanguíneo A tiene un anticuerpo en contra del antígeno B. ¿En contra del antígeno B? En contra del antígeno B. Paciente con grupo sanguíneo B va a ser un anticuerpo en contra del antígeno que no tiene. ¿Qué antígeno no tiene? No tiene el antígeno A, nada más tiene el antígeno B. Entonces, un anticuerpo en contra del antígeno A es A. Ahora el paciente con grupo sanguíneo AB, como tiene los dos antígenos, tiene el antígeno A y tiene el antígeno B No va a ser anticuerpo encontrado en ninguno de los dos Porque como tiene los dos antígenos, no va a reconocer a ningún antígeno como extraño El paciente con grupo sanguíneo A, como no tiene el antígeno B, lo reconoce como extraño El paciente con grupo sanguíneo B, como no tiene el antígeno A, reconoce como extraño el antígeno A Pero el paciente con grupo sanguíneo AB, como tiene los dos antígenos, no reconoce a ninguno como extraño Entonces no va a generar ningún anticuerpo Y el paciente con grupo sanguíneo O, como no tiene ninguno de los dos anticuerpos, va a reconocer a los dos Como no tiene ninguno de los dos antígenos Como no tiene ninguno de los dos antígenos, el paciente con grupo sanguíneo O Como no tiene ninguno de los dos antígenos, reconoce a los dos antígenos como extraños Entonces reconoce al antígeno A, reconoce al antígeno A como extraño y también reconoce al antígeno B, el antígeno B como extraño, porque él no los expresa. Entonces, ¿qué antígenos no tiene el grupo sanguíneo O? No tiene el antígeno A ni el antígeno B y por tanto los reconoce como extraños. Entonces va a ser un anticuerpo en contra del antígeno A y en contra del antígeno B. Ahora, ¿qué sangre, qué tipo de sangre puede recibir el paciente que viene con grupo sanguíneo A? Entonces el paciente que viene con grupo sanguíneo A puede recibir sangre que al recibirla no vaya a ser hemólisis. Esto es, el paciente si recibe sangre, ya sea sangre B, bueno, o sea sangre de un paciente que sea grupo sanguíneo B o grupo sanguíneo AB, ya vimos que este paciente, el paciente con grupo sanguíneo B, tiene el antígeno B en su glóbulo rojo. El paciente con grupo sanguíneo AB también tiene el antígeno B en su glóbulo rojo. Y el paciente que viene con grupo sanguíneo A no tiene el antígeno B. Entonces dijimos, el paciente que viene con grupo sanguíneo A tiene un anticuerpo en contra del antígeno B y si le damos sangre que contenga el antígeno B, la va a rechazar, va a ser hemólisis, va a destruir a su glóbulo rojo porque reconoce como extraño al antígeno B. Entonces, aquí tenemos el glóbulo rojo del paciente que nada más expresa el antígeno A. Y si le damos un, le hacemos una transfusión con sangre que contenga el antígeno B, o sea, digamos, sangre con pacientes que sea grupo sanguíneo B, tiene el antígeno B. Y ya vimos que el paciente va a ser un anticuerpo en contra del antígeno B. Entonces, en el momento en que al paciente le damos la sangre, el anticuerpo que ya produjo el paciente, el anticuerpo que ya produjo el paciente, va a ir en contra del antígeno B y va a destruir al glóbulo rojo porque tiene el antígeno B. Y eso es cierto para el tipo de sangre B y también para el tipo de sangre AB. El tipo de sangre, o el paciente que viene con el tipo de sangre AB, expresa el antígeno A, que el paciente con grupo sanguíneo A no lo va a atacar, no ataca el antígeno A, pero ataca el antígeno B, ataca el antígeno B, que se encuentra en el glóbulo rojo del paciente con grupo sanguíneo AB. ¿Por qué? Porque ya vimos que el paciente con grupo A tiene un anticuerpo en contra del antígeno B. Entonces, si le damos sangre tipo B o sangre tipo AB a un paciente con grupo sanguíneo A, va a atacar esos glóbulos rojos porque va a atacar al antígeno B, que se encuentra en los glóbulos rojos. Entonces, va a atacar a los glóbulos rojos y va a hacer hemólisis. Entonces, ¿qué sangre produce la hemólisis? En un paciente con grupo sanguíneo A, sangre tipo B o sangre tipo AB. Entonces, ¿qué tipo de sangre puede recibir? Nada más puede recibir tipo de sangre O. O sea, si le damos glóbulos rojos que no existen ningún antígeno, pues no los va a atacar. Entonces, puede recibir tipo de sangre O o puede recibir tipo de sangre A, porque el paciente con tipo de sangre A nada más expresa en su membrana de glóbulo rojo el antígeno A. Y ya vimos que el paciente con grupo sanguíneo A no tiene anticuerpos en contra del antígeno A, solo tiene anticuerpos en contra del antígeno B. Entonces, no le va a pasar nada si le hacemos una transfusión con tipo de sangre O o con tipo de sangre A. Entonces, el paciente con grupo sanguíneo A solo puede recibir sangre que sea tipo O o tipo A. Y si le damos sangre que sea tipo B o tipo AB, vamos a tener hemólisis de esos glóbulos rojos, porque el paciente tiene un anticuerpo en contra del antígeno B que se encuentra en los glóbulos rojos del paciente que viene con grupo sanguíneo B o grupo sanguíneo AB. Y ahora, el paciente con grupo sanguíneo A nada más le puede donar sangre al paciente que viene con grupo sanguíneo A o con grupo sanguíneo AB. Pero por eso tenemos que ver los siguientes grupos. Entonces, aquí lo dejamos pendiente. Vamos con el grupo sanguíneo B. Entonces, si tenemos un paciente y lo vamos a transfundir, y es grupo sanguíneo B igual. Si le damos sangre que contenga el antígeno A, va a destruir a esos glóbulos rojos. Entonces, aquí está el glóbulo rojo del paciente con grupo sanguíneo B, nada más expresa el antígeno B. Y por tanto va a tener un anticuerpo, un anticuerpo, un anticuerpo en contra del antígeno A. Y cuáles son los tipos de sangre que contienen el antígeno A, ya sean el paciente con grupo sanguíneo A, que nada más expresa el antígeno A, o el paciente con grupo sanguíneo AB, que expresa tanto el antígeno A como el antígeno B. Entonces, si el paciente con grupo sanguíneo B, le damos sangre que contenga el antígeno A, o sea, sangre tipo A o sangre tipo AB, en contra del antígeno A va a destruir a esos glóbulos rojos, va a ir en contra del antígeno A que está en los glóbulos rojos. Entonces, si le damos sangre tipo A, sangre tipo A o sangre tipo AB, el paciente con grupo sanguíneo B va a hacer hemólisis, va a destruir a esos glóbulos rojos y va a rechazar la sangre. Ahora, entonces, ¿qué sangre le podemos dar? Nada más le podemos dar sangre que sea tipo O, porque si es grupo sanguíneo O, el glóbulo rojo no expresa ningún antígeno, entonces, pues, no lo va a atacar. Y si le damos sangre, que es tipo sanguíneo B, como el paciente, el paciente nada más tiene grupo sanguíneo B, bueno, nada más tiene el antígeno B. Entonces, si nada más tiene su glóbulo rojo, es el antígeno B, que es la sangre que le estamos transfundiendo al paciente con grupo sanguíneo B, pues, no lo va a atacar, porque es el mismo antígeno y no tiene anticuerpo en contra del antígeno B, nada más tiene anticuerpo en contra del antígeno A. Entonces, nada más puede recibir sangre tipo O o sangre tipo B. Y va a ser hemólisis si le damos sangre tipo A o sangre tipo AB. Y este paciente nada más le puede donar la sangre al paciente que vea con sangre tipo B o sangre tipo AB. Igual, ahorita vemos esto. Entonces, ahora vamos con el paciente que tiene grupo sanguíneo AB. Que tiene grupo sanguíneo AB, esto quiere decir que expresa el antígeno A y expresa el antígeno B. Entonces, este paciente no tiene anticuerpo en contra del antígeno. Entonces, le podemos dar sangre tipo A, le podemos dar sangre tipo B o le podemos dar sangre tipo AB o le podemos dar sangre O. No va a atacar a ninguno de los glóbulos rojos, porque tengan o no antígenos, o sea, ya sea sangre O, o sea, sangre A o tipo A o tipo B o tipo AB. Como el paciente tiene los dos antígenos, no reconoce ningún antígeno como extraño. Entonces, puede recibir todos los tipos de sangre. El paciente con tipo de sangre AB puede recibir todos los tipos. Todos los tipos puede recibir sangre tipo O, sangre tipo A, sangre tipo B o sangre tipo AB. Pero, ¿a qué paciente les puede donar la sangre? Nada más le puede donar sangre al paciente que viene con grupo sanguíneo AB. ¿Por qué nada más le puede dar sangre al paciente que viene con grupo sanguíneo AB? Porque ya vimos que al paciente que viene con grupo sanguíneo A, si le dábamos el sangre que tiene el antígeno B, en donde está incluido el paciente que viene con grupo sanguíneo AB, si le damos el antígeno B, entonces el paciente va a hacer hemólisis. Y el paciente con grupo sanguíneo AB tiene el antígeno B en su glóbulo rojo. Entonces, al paciente con grupo sanguíneo A, ya vimos que no le podemos dar el grupo sanguíneo o sangre que sea grupo sanguíneo AB. Entonces, no se le puede dar el AB. Al paciente con grupo sanguíneo B, no se le puede dar sangre que sea grupo sanguíneo AB, porque contiene el antígeno A. Aquí contiene el antígeno A, el paciente con grupo sanguíneo AB. Y vimos que al paciente con grupo sanguíneo B, no se le puede dar sangre que contenga el antígeno A. y sangre contiene el antígeno A, esto incluye el paciente con grupo sanguíneo AB, entonces no se le puede dar. Y el paciente con grupo sanguíneo O, pues ya vemos que el paciente con grupo sanguíneo O, como no tiene ningún antígeno, pues tiene anticuerpos en contra de los dos antígenos. Entonces no se le puede dar tampoco al paciente con grupo sanguíneo O. De todo modo ahorita lo vemos. Entonces el paciente con grupo sanguíneo AB puede recibir todos los tipos de sangre con respecto a que si es clasificación ABO, no estamos metiéndolo en el grupo RH. Pero no, nada más le puede dar sangre al paciente que sea ABO y pues no va a hacer ninguna reacción hemolítica porque puede recibir los cuatro tipos de sangre. Ahora el paciente que viene con grupo sanguíneo O, el paciente que viene con grupo sanguíneo O no excesa ningún antígeno, entonces va a tener anticuerpos en contra de los dos antígenos. Entonces no le podemos dar sangre que contenga ninguno de los antígenos, ya sea uno o el otro o los dos. Entonces no se le puede dar ni tipo de sangre A porque va a atacar al antígeno A que se encuentra en el glóbulo rojo del paciente con grupo sanguíneo A. No se le puede dar sangre tipo B porque va a atacar al antígeno B que se encuentra en el glóbulo rojo del paciente que viene con grupo sanguíneo B. Y no se le puede dar sangre tipo AB porque va a atacar a los antígenos, tanto al A como al B que se encuentra en el glóbulo rojo del paciente con grupo sanguíneo AB. Entonces nada más le podemos dar sangre que sea sangre que no tenga antígenos. ¿Cuál es la sangre que no tiene antígenos? Sangre tipo O. Entonces nada más puede recibir sangre tipo O. Y ese paciente le puede dar sangre a todos, ya sea al tipo O, al tipo A, al tipo B o al tipo AB. Porque como el paciente que viene con grupo sanguíneo O no tiene ningún antígeno, pues independientemente de que si el paciente ya está tipo de sangre A, B o AB, independientemente de que se tiene un anticuerpo en contra de un antígeno, como el paciente con grupo sanguíneo O no tiene antígenos, entonces al darle sangre con grupo sanguíneo O, o sea, glóbulos rojos que no contienen ningún antígeno, al paciente que sea grupo sanguíneo A, B o AB, independientemente de que se tiene un anticuerpo, pues no lo van a atacar porque no tienen ningún antígeno. Aunque ellos tengan anticuerpos en contra de antígenos que no tienen, como este glóbulo rojo no tiene antígenos, entonces no van a atacar este glóbulo rojo. Entonces por eso los pacientes con grupo sanguíneo O le pueden donar sangre a todos los tipos de sangre, o sea, nada más en la clasificación AB, nada más estamos viendo eso. Entonces, paciente con grupo sanguíneo A puede recibir sangre tipo O o sangre tipo A, va a ser hemólisis si se le da sangre tipo B o sangre tipo AB, y nada más le puede donar sangre a pacientes que sea grupo sanguíneo A o grupo sanguíneo AB. Pacientes con grupo sanguíneo B, nada más puede recibir sangre del paciente con grupo sanguíneo O o grupo sanguíneo B, va a ser hemólisis si le damos sangre tipo A o sangre tipo AB, y nada más le puede donar sangre al paciente con tipo B o AB. Pacientes con grupo sanguíneo AB puede recibir sangre de tos, sangre O, A, B o AB, y nada más le puede dar sangre al paciente con grupo sanguíneo AB, y pues no va a ser hemólisis con ninguno de los tipos de sangre. Paciente con grupo sanguíneo O, ese paciente le puede donar sangre a todos los pacientes, pero nada más puede recibir sangre que sea sangre tipo O, porque si le damos cualquier otro tipo de sangre va a ser hemólisis, va a ser hemólisis porque tiene anticuerpos en contra del antígeno A y en contra del antígeno B. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!